Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar como hacer muebles en Fortnite muy fácil la verdad os voy a dar 3 consejos y os voy a mostrar unos 8 ejemplos para que os quede bien claro como hacer muebles en Fortnite así que si eres nuevo suscríbete y deja like para no perderte todo este tipo de contenido ya que mi canal va dedicado a creativo y ya no voy a hablar más y vamos dentro del vídeo lo primero que debéis saber o utilizar sería esta galería de aquí ya que es una galería que a mi me gusta bastante porque con ella puedes hacer cualquier cosa si quieres hacerte un yate te lo haces literalmente puedes hacer cualquier cosa con esta galería ya que tiene un montón de formas que con ella si sabes un poco tu idea y logras representarla te puede quedar algo bastante chula así que te recomiendo utilizar esta galería de aquí y ahora vamos con el siguiente consejo el siguiente consejo que te doy es que empieces a sacar prefabricados de Fortnite si te hace falta y empieces a dar sus interiores para poder hacer muebles como lo que estás viendo pero aún mejor por eso obviamente por ejemplo esto de aquí se puede hacer bastante fácil con la galería primitiva y pues es eso simplemente vas viendo cada casa sacas cualquier tipo de casa ciudad lo que tú quieras y ahora vamos con el siguiente consejo el siguiente consejo que os quiero dar es que vayáis por vuestra casa y veis lo que queráis si queréis hacer una habitación gamer y tenéis algo una habitación gamer o lo que sea podéis ver como tenéis vosotros montado vuestra habitación el salón la cocina y demás simplemente lo que tenéis que hacer es darse un paseo por casa ver las cosas que más os gustan de vuestra casa e intentar hacerlas aquí con las piezas primitivas esto es un consejo y ahora vamos con otro más esto es un consejo para hacer ya muebles más modernos tipo modernos que voy a decirte ahora mismo por Google exactamente lo que voy a decir hoteles 5 estrellas por dentro buscáis eso por Google y ahí os van a salir un montón de hoteles por dentro habitaciones habitaciones básicamente os van a salir ahí con armarios con todo que podéis intentar representarlos por aquí en Fornet así que una vez dado ya todos estos consejos que os pueden servir bastante para hacer muebles os voy a mostrar un par de ejemplos que he hecho yo con tan solamente dos o tres piezas primitivas para que veáis la cantidad de cosas que se pueden hacer con tan solamente tres piezas pues hacer un montón de cosas así que vamos allá lo que he hecho ha sido esta pieza de aquí que sinceramente es muy sencilla es demasiado sencilla creo que todo el mundo tiene que saber hacer esto mínimamente y pues simplemente la he hecho con estas dos piezas de aquí o sea con estas dos piezas que serían la que tiene agujero y el que no tiene agujero ya podemos hacer esta de aquí o sea he cogido esta pieza de aquí esta la he ajustado a este tamaño y después esta de aquí que como podéis ver es esta de aquí que he hecho lo mismo lo he ajustado ahí y bueno vamos con el siguiente ejemplo en este de aquí tenemos una mesa de cocina esto puede ser una mesa de cocina una mesa de estudios lo que queráis yo creo que este lado es el lado mejor a mí me gusta mucho este lado que esta esta mesa la podéis utilizar tipo yo diría que una mesa de cocina de estas modernas añadís unas sillas también que peguen a juego con esto y ya tenéis unas mesas modernas que bueno aquí podéis ver un poco lo que he utilizado o sea es una pieza contra solamente una pieza la he ido girando y rotando según el tamaño necesario y he hecho esta cosa de aquí y pues ha sido también con esta pieza de aquí que esta pieza es la que más voy a utilizar durante toda la decoración que os voy a mostrar así que vamos con la próxima decoración en este caso tenemos o sea tenemos un igual que este pero aquí lo único que he hecho aquí uy se me ha ido un suelo antes aquí abajo había un suelo que tapaba esto pero bueno he copiado ese de ahí lo he pegado he añadido cristal ahí tiene que haber un suelo donde estáis viendo el azul tiene que haber otra cosa de esta blanca y pues esto lo podéis utilizar tipo para las heladerías que mucho en muchos bazares y si tú te aquí en España hay tiendas en las cuales en verano hay helados que las meten en cosas tipo así con otros colores con lo que sea pero más o menos y relativamente es así lo hice de aquí también es lo mismo que lo he copiado aquí pero le he quitado la parte de arriba aquí podéis ver la parte de abajo y he logrado hacer una bañera aquí he añadido agua de la galería bueno del prefabricado agencia que busquéis agencia en prefabricado y encontréis este agua que la verdad es que queda muy bien con con la bañera que he hecho aquí aquí podéis ir viéndolo por fuera muy fácil os voy a mostrar esto de aquí que ahí estaría muy fácil y he añadido esta pieza de aquí como si fuera el grifo le añado un color plata y ahí tenemos una bañera que realmente queda bastante bien esta bañera sinceramente sí y ahora vamos con el siguiente en el caso tengo esta cosa de aquí que simplemente he añadido una pieza de estas aquí abajo una pieza de estas el círculo bueno semicírculo y lo mismo que he añadido ahí para hacer un grifo pero más estirado y os podéis añadirle agua de esta manera aunque sin lo que sobra por fuera obviamente pero bueno yo como lo he hecho pequeño no me deja reducir esto más así que pues quedaría así un poquito feo pero bueno vamos con los próximos ejemplos en este ejemplo de aquí es muy simple la verdad simplemente he colocado una forma primitiva le he puesto el color marrón y he añadido dos plantas esta es muy fácil no hay mucho que comentar lo utilicé para las paredes y demás y bueno aquí tenéis esto de aquí que es lo que he utilizado yo que bueno muy fácil la verdad vamos con lo siguiente aquí he hecho una cama con simplemente estas dos piezas de aquí que literalmente podéis quitar esta de aquí y utilizar solamente esto con tan solamente esta pieza primitiva de aquí podéis hacer esta cama tipo Minecraft si queréis llamarlo así simplemente que por el lado es un poco más circular y aquí tenéis las patas que es con esto de aquí también tenéis esto que sería esto pero en diferentes tamaños y no hay mucho más que comentar aquí tenemos la cama y vamos con el último tenemos la misma cama pero con un soporte de estos que es en la misma galería o sea en la misma galería simplemente la he colocado la he ajustado a este tamaño y de esta manera y ya eso sería todo gente espero que os haya gustado un montón este vídeo que os haya gustado y ya que os haya gustado Gracias.